Claudia Gurisati se desempeña como directora general de NTN24. Es reconocida como una de las mejores periodistas y presentadoras de Colombia. Desde 2003, RCN Internacional, División de RCN de Colombia, designó a Claudia Gurisati la tarea de diseñar, desarrollar y ejecutar la idea del proyecto periodístico NTN24 como un nuevo concepto para informar a los latinos sobre lo que ocurre en sus países de origen y en los que escogieron para emigrar.